Muy buenos días, esta es otra entrega de la revista Radiographics para RSNA. En este caso puntual, el trabajo habla acerca de las manifestaciones estolásicas de la artritis reumatoidea, un trabajo perteneciente al Departamento de Radiología de la Universidad del Instituto Presbiteriano, el Hospital Presbiteriano en Nueva York. Y principalmente nos deja un modo rápidamente introductorio lo que es la artritis reumatoidea, que es un proceso inflamatorio crónico de todas las patologías inflamatorias, que es probablemente lo más común y que tiende a afectar entre el 0,5 y el 1% de los adultos de todo el mundo y predominantemente en las mujeres, entre dos a tres veces más que a los hombres. Es una poliartritis de tipo simétrica, progresiva, en la que la geogénesis, la proliferación y la formación de panus a nivel sinovial son los que conducen una enfermedad articular de tipo crónica y que tiene caracterizaciones como los procesos de inflamación, las erosiones y posterior destrucción articular. Principalmente lo que busca este artículo es hablarnos acerca de las manifestaciones articulares, las que van a tener impacto a nivel cardiovascular como así también pulmonar, que son los mayores contribuyentes para el aumento de la morbi-mortalidad en pacientes que padecen artritis reumatoidea. Básicamente es eso, buscar el modo en el que las presentaciones de imágenes pueden ser importantes para poder desarrollar un diagnóstico más certero y poder ser más orientadores para el médico tratante a la hora de tomar una decisión más correcta en cuanto al estadio en el que se encuentre transitando el paciente de esta enfermedad que es, como dijimos, crónica. El objetivo principal del aprendizaje nos habla acerca de poder reconocer estas manifestaciones articulares a nivel torácico como así también las manifestaciones extra-articulares, que por ahí son algunas más comunes y otras no tan comunes, como así también poder distinguir entre las enfermedades pulmonares relacionadas con la artritis reumatoidea, los procesos infecciosos, como así también algunos efectos tóxicos de algunos fármacos. Respecto a los antecedentes clínicos, si bien la causa de la artritis reumatoidea sigue siendo un campo poco conocido, completamente, al menos en su totalidad, nos habla acerca de la presencia de factores genéticos y no genéticos que van a representar aproximadamente los dos tercios y un tercio del riesgo respectivamente. Normalmente se toma como que la enfermedad, cuando tiene un rango de cero positividad, para factores de detección de factores reumatoideos, como así también el dosaje de anticuerpos antipéptidos antricitrulinados, estén asociados de manera conocida, digamos, como así también aquellos pacientes que conviven con un ambiente que predispone al desarrollo de esta enfermedad, son por ejemplo los hábitos tabáquicos o las infecciones bacterianas extraarticulares. En este teaching point, acerca de estos antecedentes, es lo que nos habla de eso, las manifestaciones extraarticulares se manifiestan en hasta la mitad de los pacientes con artritis reumatoidea y que se asocian con una mayor morbimortalidad, como así también una calidad de vida sustancialmente reducida. Los criterios diagnósticos acerca de estas tablas que estamos viendo fueron enumeradas, digamos, por la American College of Rheumatology, como así también la European League Against Rheumatism, el cual nos habla acerca de la presencia del factor reumatoideo y su positividad entre el 50 al 60% de los pacientes durante los 6 primeros meses de diagnosticada la enfermedad con un subtotal de hasta un 80% de positividad para este tipo de anticuerpos a los 2 años de diagnosticado el mismo. Y la segunda tabla nos habla acerca de las terapias farmacológicas disponibles actualmente, dictadas por estas dos entidades, para el tratamiento de la misma. Ya comenzando a andar un poco en nuestro ámbito, hablamos acerca de las manifestaciones esqueléticas. La manifestación esquelética a nivel torácica puede incluir desde la cintura escapular los procesos de articulación externo-manubral, como así también las articulaciones intercostales. Una descripción detallada de las manifestaciones articulares de la artritis reumatoidea muchas veces pueden estar un poco fuera del alcance del observador habitual. Todo esto va a depender mucho del soporte clínico que nos pueda brindar el médico solicitante de muchos de los estudios. Para este caso puntual, lo que vemos en esta modalidad es una enfermedad articular torácica en un hombre de 80 años con antecedentes de artritis reumatoidea y que presenta dolor en el hombro izquierdo con una disminución en la amplitud del movimiento. La imagen radiográfica nos habla de una rotación externa del hombro izquierdo que muestra una subluxación supermedial de la cabeza humeral debido a un desgarro crónico del manguito de los rotadores. Hay que observar también ahí la concavidad con aspectos o áreas erosivas del acromion marcados con la punta de flecha blanca y una pequeña erosión en la superficie inferior de la clavícula distal. Así también áreas erosivas de la diáfisis humeral proximal marcada con la punta de flecha negra. Hay que también tener en cuenta los cambios productivos que se dan en la cabeza humeral debido a la artrosis secundaria que va a ir padeciendo. Y aunque si bien es un evento de desmineralización grave en las grandes erosiones son compatibles estos hallazgos con artritis reumatoidea. Mientras que su correlación, la imagen de la derecha, vemos un corte sagital de una resonancia con contraste potenciada en T1 FATSAT, en el cual vemos el número izquierdo nos muestra una gran área de erosión con la presencia de líquido. Ahí vemos la baja de la intensidad de la señal marcada con el asterisco y una sinovitis con áreas de realces a nivel circundante. Respecto a la articulación externo-manubral, nos habla principalmente que puede ser una causa subrepticia del dolor torácico. Las radiografías y las imágenes en tomografía pueden mostrar áreas de erosión, la presencia de quistes subchondrales y esclerosis o incluso anquilosis. Es lo que más o menos nos muestra en esquema este estudio de un paciente con una enfermedad articular torácica de 78 años con el antecedente de artritis reumatoidea y la imagen pertenece a una tamografía, su presentación es agital sin contraste donde nos muestra la articulación externo-manubral que muestra una erosión a nivel del esternón marcada con la flecha blanca, la presencia de un quiste subchondral en la parte superior marcado con la flecha negra y un área de estrechamiento del espacio articular con la esclerosis subchondral que es la punta de la flecha blanca. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, nos habla acerca de que la artritis reumatoidea es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de morbi-mortalidad en estos pacientes con artritis reumatoidea. Los pacientes con esta patología tienen un riesgo de casi 50% mayor de eventos cardiovasculares y una incidencia del 50% mayor de una mortalidad relacionada con enfermedades cardiovasculares que es los de la población en general. Las manifestaciones cardiovasculares incluyen las enfermedades de las arterias coronarias, arterioscleróticas y no arterioscleróticas, la miocardiopatía isquémica y no isquémicas como así también la miocarditis, las enfermedades pericárdicas, valvulopatías, hipertensión pulmonar y aneurismas aórticos. Para el primer ejemplo de las enfermedades de las arterias coronarias ateroscleróticas, nos habla de que en primera instancia es la angiografía por TC coronaria con sincronismo electrocardiográfico es la modalidad de imagen estándar de todos los métodos no invasivos dentro de lo que es la enfermedad coronaria aguda es lo que nos permite tener una mejor evaluación, mucho más detallada, acerca de la carga y de las características de la placa, las características de las tomografías de placas vulnerables, como por ejemplo son la presencia de las áreas de hipotenuación, el signo de anillo de servilleta y el remodelado positivo, como así también las calcificaciones manchadas, son los hallazgos más comunes y son asociados a un mayor riesgo de síndrome coronario agudo. En este caso puntual, la resonancia, como estamos viendo aquí, nos ayuda para evaluar la función cardíaca, como así también las anomalías del movimiento de la pared y presencia de cicatrices miocárdicas. En el infarto agudo de miocardio, las imágenes ponderadas entre dos son las que nos van a mostrar la presencia de edema dentro de miocardio y una distribución vascular con la que se corresponden a la hipoquinesia regional, en la modalidad cine, como así también las áreas de realce tardío cuando se utiliza gadolinio como contraste. Las complicaciones como las obstrucciones microvasculares, la presencia de trombos ventriculares izquierdos y las formaciones de pseudoaneurismo también pueden ser evidentes en la resonancia. En este caso puntual nos habla de un paciente con un infarto de miocardio crónico y una miocardiopatía dilatada isquémica secundaria en una paciente femenina de 51 años con artritis reumatoidea. La imagen de la izquierda nos muestra un área de realce tardío al gadolinio, en el eje corto en el que muestra un área de realce justamente tardío a nivel subendocárdico y transmural con la punta de flecha en la finalización. Mientras que la imagen de la derecha es una resonancia también ponderada en T2, cuyo eje corto nos muestra el leve adelgazamiento de la pared marcada con la flecha y por supuesto una ausencia de señal alta de intensidad, lo cual nos habla que es un hallazgo compatible con un infarto de miocardio crónico, más que un infarto de miocardio agudo o un evento como la miocarditis. En cuanto a la miocardiopatía y miocarditis no isquémicas, la artritis reumatoidea tiende a duplicar el riesgo de desarrollar o incluso de morir por insuficiencia cardíaca. Las afecciones patológicas cardíacas no isquémicas incluyen la miocarditis, la miocardiopatía dilatada, los nódulos reumatoideos y en raras ocasiones la amiloidosis. En el caso puntual de la miocarditis sintomática es de todas las más comunes en los pacientes con manifestaciones extraarticulares. Y la enfermedad articular activa que se presentan como síntomas de anomalías de la conducción, arritmias, miocardiopatías e incluso la insuficiencia cardíaca. Para este caso puntual hablamos de un paciente de 72 años con antecedente de artritis reumatoidea y síndrome de Sjogren, en el cual las imágenes nos muestran áreas de realce tardío de las cuatro cámaras a nivel de su eje corto y que nos muestran áreas de realce supericárdico y pericárdico marcadas con las flechas hacia el ápice y a lo largo del infero septum basal. Mientras que la tercera imagen nos muestra en corte una resonancia ponderada ante dos con la secuencia de doble inversión y recuperación en el eje corto que nos muestra el área de alta intensidad marcada así con una flecha donde se pone en evidencia la presencia del edema. La imagen de realce tardío en el eje corto nos muestra de manera incidental un área de infarto de miocardio transmural de tipo crónico en la pared inferior del mismo. En cuanto a la pericarditis es la manifestación cardíaca más común de todas en la presencia de esta enfermedad de la artritis reumatoidea que afecta entre el 20 y el 50% de los pacientes. La pericarditis por artritis reumatoidea suele ser clínicamente silenciosa y menos del 10% de los pacientes desarrollan sintomatología. Para el caso puntual de esta pericarditis constrictiva de una paciente de 71 años con antecedente de artritis reumatoidea la primera imagen que vemos a la izquierda nos habla de un corte axial de una tomografía sin contraste que muestra un pequeño derrame pericárdico de tipo circunferencial con áreas de engrosamiento del pericardio marcadas así con la flecha. En la segunda imagen vemos áreas de realce tardío de las cuatro cámaras obtenidas dos años después que muestran un engrosamiento y al aumento en el área de realce del pericardio a nivel circunferencial. Y la tercera imagen, el mismo realce tardío en el eje corto que también muestra un aplanamiento del tabique diastólico debido justamente a la interdependencia ventricular y que son compatibles con la fisiología constrictiva de esta modalidad en esta presentación. En cuanto a la hipertensión pulmonar suele ser un hallazgo raro y aislado dentro de lo que es la artritis reumatoidea y que suelen observarse en pacientes más que nada de edad avanzada y que ya, digamos, vienen transitando esta enfermedad ya en un proceso mucho más añoso, ¿sí? La hipertensión arterial pulmonar secundaria a la enfermedad pulmonar intersticial es mucho más común y que es la que puede conducir a la insuficiencia respiratoria crónica como así también al fallo de bomba derecha. En raras ocasiones la hipertensión pulmonar es secundaria a vasculitis por artritis reumatoidea. En este caso lo que vemos es un paciente cursando una hipertensión pulmonar de grupo 1 secundaria a la enfermedad del tejido conectivo que es una paciente femenina de 54 años que nos muestra en la primera imagen de la izquierda una imagen de un cortexial de una tomografía con contraste evidenciándose el agrandamiento grave de la arteria pulmonar principal con el diámetro de aproximadamente 5 centímetros. En la segunda imagen vemos un axial de una tomografía de tórax sin contraste que muestran el agrandamiento de la arteria pulmonar periférica marcada con las puntas de flecha y la perfusión en mosaico con áreas de hipotermación que son las flechas en blanco y son los que representan áreas de oligoemia y de hiperatinocidio. Mientras que en la tercera imagen lo que vemos es la presencia libre en estado estable en el eje corto que nos muestra una dilatación ventricular derecha severa y arqueamiento sistólico hacia la izquierda del tabique interventricular mostrado con la punta de flecha y que suele ser compatible con la sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Mientras que la imagen ya inferior de la derecha nos habla acerca del realce tardío en el eje corto con el que se muestra el inferoceptum medio con un sitio de inserción del ventrículo derecho. En cuanto a las manifestaciones respiratorias dos teaching points que son bastante claros en relación a estas manifestaciones nos dicen que la enfermedad respiratoria afecta aproximadamente al 60 y 80% de los pacientes con artritis reumatoidea que pueden afectar las vías respiratorias parenquema pulmonar y la pleura. La afección respiratoria es la segunda causa más común de muerte en pacientes con artritis reumatoidea que contribuyen hasta el 20% de la mortalidad. Históricamente la afección pulmonar se ha considerado una manifestación tardía de la artritis reumatoidea. Sin embargo existe un crecimiento evidente de que el pulmón puede ser un sitio de inicio de la artritis reumatoidea ya que luego los pacientes pueden presentar enfermedades pulmonares parenquematosas en ausencia de síntomas articulares y demostrar un esputo positivo para anticuerpos de péptidos anticitrulinados como si también los resultados de pruebas séricas negativos para estos mismos anticuerpos. En el caso de la enfermedad pulmonar intersticial es una de las manifestaciones pulmonares más comunes y la segunda causa principal de muerte principalmente debido a la insuficiencia respiratoria posteriormente a eso las infecciones superpuestas y el desarrollo de neoplasias. Las enfermedades pulmonares intersticial dentro de lo que es la artritis reumatoidea es la única manifestación extraticular que tiene un aumento en la prevalencia clínicamente es bastante significativa y que pueden ocurrirse hasta en el 10% de los pacientes mientras que el 30% de estos tienen una enfermedad subclínica. Los factores de riesgo principal para la enfermedad pulmonar intersticial incluyen el tabaquismo la edad avanzada el sexo masculino las puntuaciones más altas de la actividad de la enfermedad como si también el uso crónico de algunos medicamentos como son los inhibidores de los factores de necrosis tumoral alfa. Para este caso puntual nos habla acerca de la presencia de una neumonía intersticial habitual en un paciente con artritis reumatoidea masculina de 7 de 9 años donde vemos la imagen de la izquierda en corte axial de una tomografía sin contraste que nos muestran un área en panel de abeja y áreas de reticulación muestran con la punta de flecha con predominio vacilar y subpleural que son compatibles con un patrón habitual de fibrosis de una neumonía intersticial. En la segunda imagen nos representa un coronal de una tomografía sin contraste que muestra lo que es el signo del borde recto en el que la fibrosis forma una interfaz recta en relación con el pulmón ortogonal normal sin una extensión superior sustancial a lo largo de su pared toráxica lateral mientras que la imagen de la derecha nos presenta una tomografía sagital sin contraste que muestra el área del panal de abeja y una reticulación de los lóbulos superiores mucho más pronunciados hacia la parte anterior son compatibles con el signo del lóbulo superior anterior en el caso de las neumonías intersticiales inespecíficas son las más comunes dentro de lo que es el segundo patrón de manifestaciones extraarticulares la neumonía intersticial inespecífica se asocia a una duración más prolongada de la enfermedad articular con menor riesgo de progresividad de la enfermedad y por supuesto una mejor respuesta al tratamiento con mejores resultados en general para este caso puntual nos presentan una neumonía intersticial inespecífica en una paciente femenina de 60 años con antecedentes de artritis reumatoidea en el cual la imagen axial de una tomografía sin contraste nos muestra las áreas de fibrosis de aspectos homogéneos caracterizadas por opacificidades en vidrio esmerilado que se ven ahí con la punta de flecha y áreas de reticulación finas superpuestas con la presencia de bronquiectasias por tracción mostrada por la punta de la flecha y a nivel de los óvulos inferiores basales que son compatibles con una neumonía intersticial inespecífica mientras que la reconstrucción coronal de esta tomografía sin contraste nos muestra un predominio basal de la fibrosis las neumonías reorganizadas es la tercera de las enfermedades pulmones intersticiales más comunes y representa casi el 11% de los casos normalmente estos son los que preceden a la enfermedad articular o a veces como única manifestación de las artritis de la reumatoidia pero normalmente cuando son únicas o no asociadas a procesos inflamatorios articulares suele ser bastante rara para el caso puntual analizamos la imagen de un paciente cursando una neumonía organizativa de una paciente femenina de 71 años con antecedentes de artritis reumatoidea y en este corte axial de una tomografía sin contraste nos muestra áreas de consolidación peribroncovasculares y subpleurales marcadas allí con la flecha las cuales no se resolvieron en el examen subsiguiente después de un tratamiento con corticosteroides en el caso de la neumonía intersticial linfocítica es de las linfoproliferativas las que se asocia mayormente con el síndrome de Sjogren y que pueden ocurrir en el tránsito de la enfermedad de la artritis reumatoidea es una neumonía intersticial que se caracteriza histológicamente más que nada por infiltrado linfoplasmositario de aspecto difuso y en imágenes suele representarse como en este caso una neumonía intersticial linfocitaria en una paciente femenina de 67 años donde vemos el corte axial sin contraste en la tomografía perdón sin aire de realce y en la reconstrucción coronal nos muestran la presencia de múltiples quistes perivasculares bilaterales de paredes finas con un predominio hacia el lóbulo inferior y opacidades regulares medio esmerilado respecto a la metaplasia peribronquial lo que nos habla principalmente de esto en este caso puntual de una paciente de 66 años con antecedentes de artritis reumatoidea que presentan síntomas de insuficiencia respiratoria crónica e hipoxia las imágenes axiales de la tomografía sin contraste muestra la presencia de unas bronquiectasias y bronquiolectasias como también las formaciones de reticulaciones como en la punta de flecha y centradas alrededor de las vías respiratorias pequeñas con áreas de opacidad en vidrio esmerilado como se ve en la imagen de la derecha en relación a otras enfermedades pulmonares parenquimatosas principalmente los nódulos reumatoideos son altamente específicos para artritis reumatoidea y que ahorren el 20% de los pacientes los cuales tienden a ser predilectamente hombres y en los fumadores principalmente los nódulos pulmonares se asocian con nódulos subcutáneos en el 80% de los casos y son histológicamente idénticos en esta modalidad de imágenes lo que vemos los nódulos reumatoideos necrobióticos en una paciente de 33 años con artritis reumatoidea y con nuevos dolores torácico pleurítico derecho en la tomografía axial con contraste muestran masas subplebrales marcadas con flecha hacia el pulmón derecho y los resultados de la biopsia guiadas por tomografía fueron compatibles con los nódulos necrobióticos en el caso puntual del síndrome de Kaplan también conocido como neumoconiosis reumatoidea es una enfermedad caracterizada por la presencia de los nódulos de Kaplan en pacientes con antecedentes de artritis reumatoidea y exposición a partículas de polvo inorgánico inhalado principalmente los trabajadores del carbón y del sílice como así también los del remanente de asbesto que cada vez menos frecuente esta última sustancia en el síndrome de Kaplan en un paciente de 59 años cortador de piedra o picapedreros con antecedentes de enfermedad de artritis reumatoidea y dignidad de esfuerzo en las imágenes nos muestran un corte axial de una tomografía con contraste con la presencia de numerosos nódulos con la punta de flecha que se van a ir variando del tamaño desde algunos milímetros hasta varios centímetros distribuidos a lo largo de ambos pulmones con predilección de los tercios medios y externos en el plano axial los nódulos y los lóbulos superiores se han fusionado y tienden a consolidarse a niveles nodulares más grandes con áreas de fibrosis masiva progresiva en cuanto a la enfermedad pulmonar infecciosa los pacientes con artritis reumatoidea tienen un riesgo de infección de entre dos a tres veces mayor en comparación con el resto de la población general para el caso puntual de este paciente el 90% de los pacientes con la presencia de algún tipo de bacteria pueden tener las formaciones de bronquiectasias subyacentes en este caso puntual un paciente de 72 años con infección por neumocitis y girobesi y el antecedente de ser un paciente crónico de artritis reumatoidea en tratamiento con corticosteroides como así también la leflonomida y adraminumapa los cuales presentan una dificultad respiratoria en la imagen en corte axial y en la tomografía con contraste nos muestra las áreas de opacidad bilateral la presencia de vidrio esmerilado en áreas peribroncovasculares con engrosamiento del tabique interlobulillar y por supuesto intralobulillar también haciendo el famoso crazy pavement para el caso puntual de la neumonía por legionela en un paciente de 71 años pancitopeña crónica asociada a la artritis reumatoidea con la presencia de fiebre y tos en la imagen del corte axial sin contraste nos muestra la presencia de áreas de consolidación en el lóbulo inferior derecho como así también la presencia de vidrio esmerilado circundante a la misma en el caso de la presencia del mycobacterium tuberculosis es una paciente de 45 años asociada a un tratamiento de metrotexato con fiebre y disnia en las áreas del broncograma aéreo por supuesto en los nódulos en el árbol en brote también se observa en la cavidad del lóbulo superior derecho como hallazgos compatibles con la reactivación de la misma en el caso de la enfermedad pulmonar inducida por fármacos son dos teaching points certeros nos dice que la enfermedad pulmonar inducida por fármacos se asocia con el uso de estos agentes antiinflamatorios en nuestros videos y principalmente se pueden surgir a días o años incluso después del inicio del tratamiento de los mismos que pueden estar mediadas por el sistema inmunológico en relación con los mecanismos de acción del medicamento o debido a la toxicidad directa de los mismos y los pacientes con enfermedad pulmonar preexistentes son más susceptibles al desarrollo de estas enfermedades y los patrones de enfermedad pulmonar inducida por fármacos son más comunes son las reacciones de hipersensibilidad que se asemejan a la neumonitis por hipersensibilidad las neumonías eosinofílicas la presencia de edema del pulmón o el daño alveolar difuso son estos patrones los que tienen enfermedad pulmonar que no son manifestaciones típicas de un patrón de enfermedad pulmonar asociada a la artritis reumatoidea y que se deben suscitar sospechas en relación a los fármacos a los que el paciente está expuesto en este caso puntual la presencia de una neumonitis por hipersensibilidad inducida por el metrotexato en una paciente de 65 años bajo el tratamiento de esta droga que presenta clínicamente disnea y febrículas en la imagen lo que vemos en la reconstrucción coronal y en su axial de una tomografía sin contraste que muestran áreas de opacidad en vidrio merilado de preferencia centrolobulillar bilaterales y de presentaciones difusas preferencialmente en los lóbulos superiores con áreas de atrapamiento aéreo marcadas con la flecha en este caso vemos una lesión pulmonar aguda inducida por metrotexato en una paciente de 73 años el cual presenta también síntomas de dificultad respiratoria y de hipoxia en la cual la imagen sin contraste nos muestra la opacidad en vidrio esmerilado peribroncovascular de tipo simétrica bilaterales y difusas con áreas de consolidación hacia los lóbulos inferiores bilateral marcadas así con los asteriscos la enfermedad de las vías respiratorias puede afectar las vías respiratorias grandes como así también las pequeñas desde la articulación cricoritenoidea de la laringe hacia los bronquiolos más pequeños tiene una presentación del 60% en los pacientes que padecen estos eventos y la incidencia tiende a aumentar a medida que transcurre la evolución de la enfermedad en este caso vemos un ejemplo de una artritis de la articulación cricoritenoidea en una paciente de 76 años embarcada con la presencia de bronquiectasia y bronquitis que es lo que vamos a ver a continuación presenta una incidencia de aproximadamente el 30 al 40% de los casos en las pacientes que desarrollan artritis reumatoidea y tiende a ser la presentación de curso más temprano durante la enfermedad la causa de la patogenia de la bronquiectasia en la artritis reumatoidea no se comprende completamente pero es probable que se deba a la parte del entorno inflamatorio relacionado con el proceso de la enfermedad crónica en el caso puntual de la bronquiolitis en la presencia de la bronquiolitis obliterante también conocida como bronquiolitis constrictiva es una enfermedad infrecuente pero que suele ser devastadora y que se caracteriza principalmente por el deterioro obstructivo grave debido al estrechamiento concéntrico y progresivo como así también la obliteración de los bronquiolos membranos y respiratorios por los procesos de inflamación y posterior fibrosis de los mismos en este caso puntual lo que vemos es una bronquielitis obliterante en una paciente de 53 años donde las secuencias de imágenes nos hablan de una tomografía en un corte axial sin contraste que muestran áreas de atenuación en mosaico y las regiones de baja atenuación con escasez de vasos en las regiones adyacentes sutil a la atenuación relativamente alta marcada así con la punta de flecha en las otras imágenes que son de una proyección axial expiratoria y de mínima intensidad y la última imagen hacia la derecha lo que nos muestra es en un axial inspiratorio sin contraste la presencia de la bronquiectasia leve con áreas de engrosamiento de la pared bronquial marcada y con la punta de flecha y algunas áreas de opacidad en forma de árbol en brote los resultados de la biopsia en cuña por cirugía toracoscópica y videoasistida fueron compatibles con la bronquiolitis obliterante y bronquiolitis fulicular en este caso lo que es la bronquiolitis fulicular en una paciente de 66 años una imagen en una tomografía en un corte axial inspiratoria y sin contraste que nos muestra la presencia de nódulos y la presencia de vidrio esmerilado centrolobulillar multifocal respecto a la malignidad el teaching nos dice acerca de esto de que el riesgo de malignidad en la artritis y reumatoidea como el cáncer de pulmón primario y en los trastornos linfoproliferativos en particular el linfoma difuso de células B es en general 10% más alto en comparación de lo que es la población en general las razones de la tasa más alta de malignidad probablemente estén relacionadas con factores del hospedador con artritis reumatoidea como por ejemplo mecanismos inmunomediados procesos inflamatorios virus o predisposiciones genéticas y factores de riesgo compartidos no relacionados con artritis reumatoidea como por ejemplo los hábitos tabáquicos inflamaciones pulmonares crónicas o incluso antecedentes de fibrosis pulmonar en este caso lo que vemos es un trastorno linfoproliferativo asociado al metodexato en una paciente de 79 años con antecedentes de artritis reumatoidea y en las imágenes sin contraste tanto en un coronel como en la axial nos muestra la presencia de nódulos y masas bilaterales marcadas con flechas de preferencia los lóbulos inferiores y los resultados de la biopsia que fueron compatibles con los trastornos linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia hiatrogénica normalmente el virus que suele estar involucrado que forma parte dentro del complejo para que predisponga a los trastornos linfoproliferativos es el virus Epstein-Barr en este caso se trata de un paciente de 70 años con antecedentes de artritis reumatoidea sometido a tratamiento con metrotexato de larga duración los cuales podemos observar tanto en la imagen A y B nos muestran áreas de consolidación con el lóbulo superior izquierdo y los resultados de una biopsia que confirmaron el infiltrado linfoproliferativo linfoplasmosítico sin evidencia de la clonalidad ni los núcleos positivos que suelen estar presentes en este tipo de virus que le habíamos dicho el Epstein-Barr y que suelen ser compatibles con trastornos linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia y atrogénica debido justamente al uso del metrotexate en cuanto a la enfermedad pulmonar pleural perdón es común y suele estar presente como en el 73% de los pacientes en los cuales se presentan modalidades de estudios retardados o incluso hasta post-mortem pero que generalmente suelen ser subclínicos las presentaciones de los mismos en este caso vemos las imágenes de un paciente con un curso de un derrame pleural crónico y la presencia de nódulos reumatoideos en una femenina de 76 años con artritis reumatoidea la imagen axial de tomografía sin contraste nos muestra un área de derrame pleural izquierdo loculado marcado con la punta de la flecha y cavitario subpleural como así también presencia de áreas sólidas en la segunda imagen inferior de la izquierda en la presencia de un nódulo derecho medio inferior respectivamente se realizaron las biopsias de los nódulos inferiores de derecho y del derrame pleural izquierdo y los resultados en un análisis histológico fueron compatibles con nódulo reumatoideo mientras que las dos imágenes subsiguientes de la derecha son imágenes de una tomografía axial sin contraste obtenidas siete meses después las cuales muestran la presencia de líquido pleural izquierdo loculado persistente aunque más pequeño en cuanto a su volumen y una nueva cavitación del nódulo reumatoideos del lóbulo medio derecho tamaño ligeramente aumentado hacia su segmento del lóbulo inferior derecho ok otra presentación de la patología pleural hablamos del engrosamiento pleural crónico en este caso una paciente de 63 años con el antecedente de artritis reumatoidea en una reconstrucción coronal de una tomografía sin contraste que muestra el área de engrosamiento pleural a nivel derecho circunferencial la presencia de nódulos con las puntas de flecha blanca con la fisiología pulmonar del atrapamiento y del neumotórax derecho crónico con las puntas de flecha en negra se observa un pequeño nódulo reumatoideo cavitario en el espacio supleural basal derecho allí la flecha en negra en su base inferior como conclusión puntualmente nos deja de que las manifestaciones articulares cariotorácicas son las mayores contribuyentes en cuanto a la morbimortalidad de los pacientes que cursan artritis reumatoidea en los casos en los cuales preceden al inicio de la enfermedad articular los radiólogos pueden ser los primeros en poder reconocer los hallazgos que sugieran artritis reumatoidea y por supuesto recomendar un estudio reumatológico las características clínicas y de imágenes de lo que son las manifestaciones extraarticulares cardiotorácicas relacionadas con artritis reumatoidea también pueden ser pueden llegar a superponerse considerablemente con otros procesos concomitantes como son las infecciones los desarrollos de malignidad como si también algunos efectos tóxicos de algunos fármacos implementados y la interpretación precisa de las imágenes es crucial para distinguir entre estas diferentes entidades y poder ayudar a una mejor guía para el manejo adecuado de cada una de estas presentaciones principalmente lo que me deja más en claro en modo de conclusión personal el trabajo lo que trata de demostrarnos son los hallazgos que pueden estar en relación al proceso crónico evolutivo de esta enfermedad pero que también hay que tener en cuenta que sin la ayuda clínica de una historia clínica bien detallada por ahí nos puede presentar alguna dificultad a la hora de elaborar un informe acorde es muy necesario que nuestros colegas clínicos sean lo más certeros posible a la hora de poder presentar un informe de una historia clínica y así poder nosotros también tener más herramientas a la hora de realizar el diagnóstico muchas gracias